Hola, aquí el Merck y 2009 Y vamos a seguir haciendo el imbécil Ahora le damos la palanca Súbete, súbete Una mierda, vaya mierda No corta, el hombro A ver, que va a no cortar Después la madera No hace gracia porque se abre en plan Libro Mira, mira, eh, pataplo Un corte, un corte perfecto Todas las fibras son iguales Para que la desaparezca No, se queda así encima Y me voy a comer todo lo que voy a ver el pueblo No, no se puede Esto No, me lo hago Me lo hago ¿Qué hay aquí dentro? No Debe estar el tío Eh, aquí es donde sale el rubio Diciendo al tío No, no te preguntaría que... Pero eso nos pone un dragón con puños, tío No lo puedo coger O lo tiro al agua Mañana compraré Me iré a coger el casco O me voy a dejar la... ¿En la herrería? Sí Ahí, ya lo tengo No puede coger Pues no, voy a cogerlo Voy a hacerme algo Me hierro ¿Qué pasa? Necesito tres... Los trozos de... Necesito mucho cuero ¿Y eso con las tres sonas paradas de noche? Yo... Pa putear No tengo nada Diamante Pues no tengo nada Es diamante ¿Qué pasa? Un anillo de diamante, un anillo de esmeralda, con todo lo dejo en medio, hombre, ha pensado de, uuuuuh, uuuuuh, no lo había visto eso, hombre, esa crafteo, no puedo hacer esto, no hay más hielo por ahí, esto es para, para la piel, esto oculto lo que necesito, vale, ya, vamos, ahora creo que sí que me puedo hacer algo, esto me ahogo, buena chusta, todo esto ya lo he tenido y es todo de nivel bajo, esta hueco, esto es lo que me mola, bande, pero que tiene de 32 de armadura, yo a ver cuánto tengo, me lo hago, vamos, ya, esta es la que llevo yo, vamos a cambiarnos, esto se lo robé a una vampira que me atapó, tú fíjate, si era vampira rara que llevaba ropa de hombre, porque esa draco me abaste, y me absorbió la vida de hija puta, esto no, no lo voy a tirar porque creo que la puedo vender la armadura, socorro, 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 me cayó la pranza, socorro, 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 que broma, hasta acá de caballo, hasta acá de caballo, lo peleeo eh, de caballo, hasta luego eh, y la avisada en la y en la se va, ahora, la se queda peleando hasta la muerte, no, que tiene mis cosas, Se lo han cargado Habéis cargado a mi mujer Bueno, no a mi mujer La pensaba a follar esta noche La pensaba a violar hasta que se quedara inconsciente Joder Bueno, les voy a pegar a Rosy Kery A Rosy Oye, 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 oye A Rubindari A Rubindari A Rubindari A Rubindari Y la cabeza Nironi Nironi ¿Qué estás metido? ¿Qué estás haciendo aquí? Este escudo feo Pues yo de plástico Está guapo Pero de plástico Me ha gustado cuando me he hecho la armadura A Rubindari A Rubindari Alba Tú comenzabas a hacer tus cosas No vas con culo, ahora te tiro al río Ahora te tiro al río Como cocodrilo Culo ¿Colo? 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 ¿Colocodrilo? ¿Colo? ¿Colocodrilo? 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 Haciendo en tu puta vida ¿Qué tal? Hay que jodernos donde yo te quitar. ¿A dónde está la gallina en el carro? Uy, se come. ¿Y las gallinas? ¡Cacayeta! ¡Apunte! ¡Está volcado! ¡Oh, no! ¡Las gallinas! ¡Las metralleta! ¿Puedo tirarla al tejado? ¡Wiii! ¡Ah, mierda! ¡Mierda! En plan... En plan que se caiga al abrir la puerta. O sea, la dejo encima del marco, ¿no? Están despiertos dentro. Miren el cuyo. Tú fíjate en el cuyo y la gallina como acaba. Como en el roto. Más roto, más roto que... ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc! Pero si pegó con la gallina. Bueno. Pues hay una manera más fácil. La ponemos aquí. Y cuando salgan se trabancan. Y se caen. De boca. Maldita gallina puerta. Pocas te tendrían que morir en la puerta de casa. Pues chuga de pavo. Unta la patata. ¡Maldita gallina ruuuuuuuu. Ay, joder. Se le ha roto un cuyo todavía. Se le ha roto el cuyo todavía. Se le ha roto el catapó. Jajaja. Come gallina Ataca La gallina rodante Yo soy de bilbao Yo cuando veo las escaleras Empecé a bajar con los pelos abajo con la cabeza Voy a soltarla No, buenos días Es que he subido, abogado Y como no se me muerto Ah, que la tenia Hola, es que me gusta Niño Niño, el niño le hace que venga Niño, porque no tengo un caballo Si no le he cortado la cabeza Te he dejado de la casa Tengo un caballo, pero no creo que le pueda cortar la cabeza Si, si Te he dejado la ballina ahí Aquí en este No, a caballo No, tío, que me ha costado mil de oro Si no, si te lo mataban, encantado Pero se duerme Para la gallina Ahora, cuando se hagan de dormir Se lo ha suelto la cabeza Niño, cógelo El niño Al niño Al niño le voy a pegar Al niño tirale una gallina y mata Luego deja el golpe Con el pico lo mata Busca algún Lo mata Ahí hay Mata eso Yo le voy a pegar con esto Mío No, 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 no Como y con un oye como dijimos que te traga el otro cuello por favor a cocinarme a mi mismo espérate me comió me comió la me comió la cazuela que te jodan dice bueno maldito sea si se le mueve el pelo eh basque basque buque tengo cuatro buques eh no que le iba a tirar río que te pasa lo que le ha dicho what do you prove de hecho si yo fuera esa mujer estaría contenta de tenerte como trozo carne bueno aquí en el pueblo con No hay cubos, ¿qué vamos a hacer? Suicidarnos ¿Quieres cuba? ¿Quieres cuba? Deja el agua y cojena Puta, no flota Mira que tiene una burbujada ahí Mira, lo de esto sí que flota, eh Bueno, tú con aquí cosas para tirar a... Para agua ¿Tú flota? Sí, flota Pues cojones, flota What do you need? No, tú flota Ok, vale ¡Cállate! Pensá, no sé cómo me enseñaron a la tía asquerosa Puto Puto, puto Estarlo Esto no lo puedo... ¿Dónde está? Pues si la acabo de coger, ¿no? A lo mejor la cogió ella Dámelo Dámelo I've got your back I am sworn to carry your burdens To Mira, no la cogió ella, le parece que lo coja Bueno, no has visto la cruceta Pero eso es por mandarla a sitio Por eso la manda... Tu gato atropellado La manda a que coja eso Esto es tu gato atropellado, mi amor Y esto es la mica Más bien el Kiko No, el Kiko no, el Kiko este, mira El Kiko tonto Me parece una tostada Sube para arriba y mira el de golpe El de troll Cámara ¿Qué hace la risa? Espérate que... Let's get going, man Me disfruta de las frutas Voy a enseñarle al niño a la calavera troll Me disfruta de las frutas Es un niño Qué guapo el tío Parece Predator, ¿eh? Vamos a tirar los cubos Al agua Al agua Aaaaaaa Tómalo Tómalo Se empieza a hundir, eh El qué? El pumo Este se va solo Tú lo se va ¡Adiós! ¿Ahora tendrá agua dentro? Vamos al tapicado Ya no quiero salpecar a la madre. La marmita va acá abajo. Vamos a dar la vuelta. Ahí está. Vamos a darle pesadilla al niño con la calavera. ¡Que te voy a aportar! Ahí está, yo soy una calavera gitana. Muy grande. wey! ¡Ctacomo! 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 ¡Ctacompo! ¡Ctacomo! Pero que parece Predator, tío. ¡Ctacomo! 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 ¡Y sal un niño de casa! Es que... es muy tarde, pues. Me pongo el suelo. Me pongo con la puta esa, ya que llevaba un corte de hora haciendo el imbécil. ¿Pero qué hora hay ya? Las ocho y media. No tienes caja. ¡No! ¡Estás en ella! Se ha parado eso, ¿no? Pag. ¿Qué es Pag? Come pan. ¿No quieres? Abrazo. Tú que es pan, come pan. Me tira el parálogo. Ya se ahoga. Se está ahogando. 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 Tábico. Se está ahogando. Y me como la jarra. Ya no tenéis platos. No me hagas lo coje. ¿Dónde está el de la guitarra que se lo trae atravesado? ¿Qué es eso? Fui un cielo. ¿Me lo estoy llevando yo todo? No, no. No, no. No, no, no. ¡No apagate! ¡A ver no lo apagate! ¡No lo apagate! ¿Qué mierda, Pa? ¿Verdad lo apagate? Está en el techo. Pues no están, eh. No están en el techo. Mira, esta es mi habitación. ¡Ey! ¿Aquí no puedo guardar yo cosas? ¡Sí! ¡Eh! ¿No ha sido eso? Se me ha caído el espagueto. Ah, que me lo he comido crudo. Se me ha caído el espagueto de la cara, eh. Se me ha caído el espagueto de la cara, eh. ¡Pues ahora te encojona cogerlo! ¡Toma, cójalo! ¿Qué estáis viendo? ¡Eh, la cara! ¡Tienes un sombrero muy bonito! ¡Oh, qué guapo eres! ¡Eh, que te tapo, que eres feo! ¡Ah, si ya estás mejor! ¡Oh, qué cabeza! ¡Pfff! 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 Si no, 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 no! ¿Qué vas a coger, puta? Voy a tirarlo todo. Pero esto que me lo voy a propagar. Cómo que viste? ¿Cómo lo que vi? ¡Mira! ¡Comida, comida, comida! ¡Comida, comida! ¡Comida, comida! ¡Comida, comida! ¡Mira, comida, comida! ¡Mira, comida, comida! ¡Mira! ¿Esta es muy jugante? Es un remacuajo ¡Es un pato! Es un pato, ¿sí? ¡Sabe, pico! no este cristiano que no quiero matar pato no no esto que hay tío es pico Esto es un helicóptero. Me envíe el helicóptero con lo muera. Es un caza. Lo que todo bar tiene ahí, detrás de la barra. Un libro sobre dragones. Si me abuelo, me puedo aleérmelo. Esto es lo que he visto yo. Mira tú. Mira tú. Me lo cojo. Me lo llevo tú. Pues tú no te lo vas a comprar. No, ya no. Ya no. Ay. Porque hay patos ahorcados. Pero hay muchos patos. Hay patos ahorcados. ¿Y qué? Los patos esos no eran patos, iban disfrazados. Eran gnomos disfrazados de patos. Pues feo. ¿Qué? ¿Qué? Pues ya. A ver si puedo guardar cosas. No. Me lo había trincado todo. Mira, así va a acabar todo el vino. Pues así. ¿Qué? No lo vete tú. No puedes. Sí. ¿Por qué? Puedes en borracha. Un fucolado. No puedes. No puedes. No puedes. ¡Pero cortes! ¿Qué? Jajaja. Oye, lo es Funky en teoría. O lo tiramos. No lo tienes tú. No me pago. Me pago. Esto no se puede cortar. No. Un patito. Mira, ¿será que no hay barriles? Esto es patata. Al lado de los patitos hay patata. Y dice, ¿qué hay? No. ¿Y esto qué es? Oye, no son patos. Mira la pluma de la colas. Son supremos. Pues yo un momento lo voy a estar vivo. Es un pato gacera. ¿Pato gacera? me llevo la jarra y el cubo, me siento malo, me llevo todo, para tirarla al río voy a quedar sin vaso, ahora ve como va a beber agua listo se lo hace yo porque no puedo, le digo a Dios pero en serio, estos episodios no van a tener muchas visitas ya que no son mira voy lento todo fíjate, ah no, no, muy bien , muy bien lo pongo en el suelo lo tiro todo uno a uno o lo tiro todo todo de golpe en el agua pero para eso lo tiro de los lulos que hace chof todo el rato pues se ha pillado ahí eh a ver, pues se la mira 16 tú mirá todo lo que recogió en un día para tirarla al agua esto, la bandeja tú al agua no rebota en el agua como las piedras planas la música de adiós compañeros música triste está volviendo a su lado luego lo tiro otra vez hay que ir a un lugar del río abierto que hace y eso yo que se la habré robado a él para la desnudo al matarla no tú al agua no bueno se le va para allí mira la toda mojadita que la van a tener los suscriptores para arriba venga para arriba venga para arriba pues esta tiene pechotes eh vamos a subirla aquí te queda bueno bueno todos los que queremos ver hurlo iba a furraica mira la llave de su casa me ha dado ya está a la rubia en pelota mira mira que fea eh estaba más guapa con ropa fíjate mira niño tu madre no güey toma llévatela tu puta madre cállate al niño que ahora estás en un descapao usa moto en pompa niño niño no puedo se ha puesto en pompa se ha puesto en pompa uy uy mira como me mira seduciéndome quien es quien es ala hasta luego me voy a en pompa mira mira se lleva el cubo vámonos al fondo del mar juntito ala me voy a hacer cosa ocena ala hasta luego eh que hace me mojo me agustico ala ala choc tengo que tirarlo a lo hondo porque es donde se hace corriente por si me voy a ir al puente y lo tiro desde medio puente pues caito ya le he cogido oye porque me ha atacado la pava esa como tiene las cosas aquí primero los platos vamos a jugar a tirar platos eh al agua bueno ese me lo como vamos a dejar de manera hasta luego son ipad de madera igual de útiles no a ver dónde está lo demás no 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 seguimos con la música triste de despedida porque vamos a tirar todo subpreciado lo viene expreciado del pueblo al agua no pero el tira al agua quiero una manera rápida de tirarlo y hace igual quita eh ala 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 agua de hecho si vas con cuidado puedes poner muebles en tu casa y llenarlos de cosas y tal se lo he tirado rápido a los niños no los puedo matar, eh, mierda, y les puedo hacer un furro da joda, 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 vamos a buscar el cadáver soy un pel soy un pel mira por aquí van las cosas, se chocan aquí y se rompen mira ala, tendrán que venir todos del pueblo a buscar las cosas una sirena uy, ¿y la tía muerta? ¿tú puedo sumergirme? o que eso cuyo por lo cascado esto ya no vuelve a casa, eh o para abajo o para abajo verdad que sí que se ha caído por la cascada con lo fácil que hacen así y volver al pueblo 27 minutos de gilipollezas ahí tenéis estos son los episodios supletorios todo está haciendo un tonto a mi pregunta a mi no no